Muy buenas noches, 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 buenas noches a todos los que nos ven por Facebook, Balón Nica TV, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, ya estamos listos señores, para llevarle ya toda la información del fútbol nicaragüense, lo que hemos recolectado todo este tiempo para llevarles a ustedes en este programa de ustedes, programa Balón Nica con el Bobby Fajardo y la Claudiña Logo, ya nosotros pues alistándonos, ya dentro de poco también, Claudiña estará por ahí con nosotros, eh, dándonos también información de todos los que hemos recolectado el día de hoy en nuestro, para nuestro programa, ya está mi hermano Rafael, el payo tijerí, nos recibiste el mensaje, ¿verdad? recibiste el mensaje, así que vamos a darle pues al, al, al mensaje que teníamos previsto por ahí, el día de hoy, pues, jugó nuestra selección nacional de fútbol, estaremos platicando de esto, estaremos platicando, ganó el América de tercera división del equipo de Florencio Leiva, estaremos poniendo ahí, eh, parte, bueno, una foto que nos mandaron del triunfo de los muchachos, muy apretado, estaremos platicando de la, de los resultados de liga de ascenza, de ascenso de liga primera, estaremos platicando también de los resultados de liga primera, estaremos poniendo la tabla de posiciones, la tabla de goleadores, hay un nuevo goleador ya, en el fútbol nacional, un argentino, un tal Brian Calabrese, que ya se metió a la tabla de posiciones, vino tarde al torneo, pero ya alcanzó a todos los que estaban ahí, intentando meter goles, así que, gracias pues a todos ustedes por estar en sintonía de Balón Nica con el Bobby Fajardo, eh, y el día de hoy quiero comenzar como siempre saludando a mis, a mis amigos, que siempre los tengo por aquí en la lista, en esta lista negra, se parece a la que usaba por ahí, eh, aquel señor de Colombia, que apuntaba todo, saludos pues señoras y señores, no, espérame, pero antes de los saludos, quiero poner por ahí, quiero poner por ahí la, quiero poner por ahí la foto que tengo ya, ojo que hombre, bueno ahí está pues la foto de mis amigos en el fútbol, que tengo por ahí, por ahí viene ya la foto, por ahí viene ya la foto, me avisá Rafa cuando, si ya está la foto por ahí puesta, para comenzar los saludos por ahí, ok, entonces un saludo pues a mi hermano el macho Aguilar, que está compartiendo en esa foto, con estos grandes héroes del fútbol, dice una vez palabras de Lucho Duá, los santos de la religión llamada fútbol, ¿verdad? Estos son los santos de la religión llamada fútbol, fútbol, que en los años del sete, a ver, del setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, y un poquito más para atrás, pero estaban más chavalos ellos en ese tiempo, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, estos señores que están ahí, parte del equipo de los búfalos de aquellos tiempos, este equipo de los búfalos fue el que jugó con el Conarca, una final creo que jugaron aquí en el estadio de el, en el estadio de la UCA, y que se armó un gran pleito, un pleito entre la barra de los búfalos y la barra del equipo del Conarca, todo hasta llegar al siete sur, el pleito por ahí, después de una falla arbitral, se formó ese gran pleito, pues señoras y señores, y en el segundo partido creo que también se formó nuevamente el pleito, un saludo pues, de izquierda a derecha, a mi amigo en el fútbol, como es Javier El Chivito García, uno de los medios centrales, pero de calidad, que mis ojos han visto, ahí al lado de él está el macho negro, el famoso macho, Roberto Aguilar, un saludo para mi hermano Roberto Aguilar, a mi hermano Pascualito, en la lista tengo a Colbert Gómez, que vive en Miami también, está en mi lista Aldo Blanco, que vive en Miami, a mi hermano Payo Tijerino, está el último a la derecha, mi hermano Payo Tijerino, y ahí el de azul, el de azul con la raya franja, aquí se llama Edgar Flores, el famoso furgón, que difícilmente era pasarlo, difícil, igual que el macho Aguilar, difícil era pasarlo, o el gran cuerpo gigante, así que tenía, y ahí quedabas, con la pelota, solo me acuerdo cuando Ñurín de un partido, creo que el América contra los Búfalos, le pegó un pencazo en la cara, y salió corriendo, Germán Ñurinda, así que estos son pues, los santos de la religión llamada fútbol, verdad que ustedes no los conocen, yo si los logré conocer, porque todavía logré a mi hermano, el baby Fajardo, yo le llevaba el bolso, cuando estos eran ya grandes estrellas del fútbol nicaragüense, así que, a la izquierda, Chivito García, verdad, Chivito García, Javier García, Roberto Aguilar, el famoso macho, Edgar Flores, el furgón, y mi hermano Rafael, el payo tijerino, que está a la izquierda, porterazo, porterazo, que tenía el equipo de los Búfalos, se lo llevaron de la América, hacia los Búfalos, y ahí, ahí dio salsa, Rafael, el payo tijerino, así que un saludo, pues, para ellos, un gran abrazo de mi parte, para todos ustedes, me alegra ese encuentro que han tenido con el macho Aguilar, que me alegra, eso por ahí, eh, quiero saludar también, bueno, a José Hernández, el Chele Hernández, a Washington DC, verdad, que no tarda en conectarse también, José Hernández, a don Rodolfo Sequeira, allá en Nueva York, allá en el Bronx, está con don Esperanza Alvarado, un saludo para ella también, que siempre está pendiente de nuestro programa, está Isair González, ya, en esta noche, aquí con nosotros, listo para escuchar el programa, Isair González, vamos a poner los saludos que, nos están mandando ahí, vamos a poner los saludos por ahí, entonces, Isair González dice, buenas noches, gracias Isair por estar en sintonía, está por ahí, a la, Mario Moradel, un fuerte saludo al equipo de mi corazón, Atlético Somotillo, el fan número uno, del Atlético Somotillo, desde Arkansas, Estados Unidos, bendiciones a todos, muchas gracias, Reinaldo Valle, saludo desde Panamá, el gemelo, que está en sintonía desde Panamá, así que, gracias, al gemelo, por estar en sintonía también, de Balón Nica, con el Bobby Fajardo, y de último, pues, nuevamente, saludo, a esos grandes personajes del fútbol nicaragüense, a los santos de la religión llamada fútbol, que está ahí, palabras de Lucho Dubá, que nunca se me va a olvidar, a estos santos de la religión llamada fútbol, ¿verdad? Así que, un saludo, pues, para ellos, muchachos, un gran saludo, un gran abrazo, para todos ustedes, mi hermano Rafael del Pallo Tijerino, al Chivito García, que debe estar por ahí también, un saludo, pues, para todos ustedes. Bien, nos vamos, pues, a lo que se refiere al fútbol nicaragüense, vamos a comenzar, el día de hoy, nuestra selección nacional de fútbol, hizo su primer encuentro, allá en Costa Rica, en Nicaragua, Nicaragua, el día de hoy, pues, hizo su primer compromiso de, ¿cómo les puedo decir? Bueno, su primer partido de fogueo, primer partido de fogueo de la selección nacional de fútbol de Nicaragua, estos siempre patrocinados por multitran y compañía limitada, más de treinta y tres años, transportando el futuro de Nicaragua, siempre transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional, con sucursal en el aeropuerto internacional de Managua, y ahora, donde fueron los semáforos de Rubén, y doscientos metros al lago, frente al Hotel Estrella, ahí mismo está, su hermana menor, agencia de servicios aduaneros, siglo veintiuno, ASAP veintiuno, la aduanera del nuevo milenio, también, taller de mecánica Acevedo, cincuenta y tres años de experiencia, hasta que la de Juan José Acevedo, cincuenta y tres años de experiencia, especialista en la reconstrucción de embragues y discos de cloche, lo llevan desbaratados y salen como nuevos, clínica Don Bosco, cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media lago, en el barrio Venezuela, ahí está como siempre el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo, y Rafael El Payo Tijerino, para atenderlos como usted se lo merece, y Nicaragua Truck Pack, somos diferente, piensa diferente, los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales, estamos pistas al mayoreo, gasolinera dos de agosto, una cuadra abajo, cuadra y media lago, en el barrio Villa Feliz, ahí está, el licenciado Melvin Zamora, y licenciado Paul Ballesteros, para atenderlos con todo su personal como usted se lo merece, bueno, y la casa del empastado, fotocopias y variedades, el estudiante con los empastados más baratos de Nicaragua, tan solo trescientos Córdoba, búsquenos dentro de las instalaciones de la UNAM Managua, hay dos sucursales, una por el Polizal, y la otra también, del edificio 12, donde se hacen los actos, dos andenes al lago, un muñeco que le hace así de aire, ahí es la casa del empastado, fotocopias y variedades, el estudiante, bien, ya está Claudiña, logo, pues, por ahí, señoras y señores, muy buenas noches, pues, Claudiña, balónica. Donde solo hablamos de fútbol nicaragüense, buenas noches, profe, y buenas noches ya a toda esa gente que está en sintonía, gracias por siempre estar acá a la cita a las ocho de la noche para hablar del deporte más lindo del mundo. Así es, Claudiña, logo, desde la cuna del fútbol, señoras y señores, este, Claudiña, hoy jugó a la selección, dicen, hoy por la mañana. Ocho de la mañana, se dio el encuentro de la, los seleccionados por el profesor Figueroa, un encuentro con un marcador bastante abultado, se habla de que este fue un amistoso de fogueo de cara a la gira, a la pequeña gira que está haciendo la selección allá en Costa Rica, contra un equipo de la primera división, un equipo que está peleando el descenso en Costa Rica. El marcador fue de siete goles por cero. Claudiña, pero es que también no se le haya acomodado a la gente. Dicen ahora, ya, ahora se fueron a foguear con el último lugar de un equipo en Costa Rica. ¡Qué bárbaro! Hubieran ido a buscar a no sé quién, hubieran jugado con no sé qué. No se le haya el acomodo a la gente. Realmente, pues, son fogueos que se van buscando y que eso le salió a Nicaragua, se le ofreció el equipo de Guadalupe para foguearse también y conocer, pues, a la gente de la selección de Nicaragua. Pero es que no es que se escoja, pues, sino que se va viendo, se va viendo qué equipos están libres para poder jugar, porque difícilmente están en torneos también y no van a exponer a sus jugadores, pues, a a jugar a que sean lesionados, pero sí lo va a hacer el día, no sé si es mañana, en otro partido. No, el día quince, el quince. Sí, miércoles. Miércoles. Miércoles quince van a hacer el otro encuentro amistoso contra Herediano. Se supone que esto va a ser un partido un poco más serio, por llamarlo así, y después de eso retornan la selección el fin de semana para disputar la jornada número once, que se va a llevar a cabo el día viernes, sábado, y domingo. Ya para esto creo, Claudiña, que la la lista oficial va a ser otra, ¿Ya? Me imagino yo, porque ya son los partidos importantes, son los partidos importantes, y la selección, pues, este, tiene que, tiene que estar con toda su gente, pues, que, que digo yo, van a conseguir ese triunfo tan importante para todos, Claudiña. Así es, ya se espera que al equipo de trabajo se sume, eh, Jaime Moreno, eh, eh, Ariadne Smith, eh, bueno, todos los legionarios que, con los que cuenta, eh, la azul y blanco, eh, de cara a este, eh, partido, eh, súper importante, se juega, eh, el pase a, 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 a Liga A. Sí, así es. Lo importante de esto también, que me alegra que se soltaron los, los jugadores en los goles, Claudiña, siete goles, teníamos rato de que la selección de Nicaragua no le metía tantos goles a un equipo, siempre con los equipos, los equipos que salían de Nicaragua, siempre perdíamos con quien fuera, Claudiña, y ahora, pues, por lo menos, eh, ya Bairon Bonilla, por lo menos metió goles en la selección, porque aquí en el país no ha podido, estar golpes en la selección, se le ha hecho difícil, todo pega en el tubo, o sale de lado. Me parece que todo es experiencia, profe, todo es, eh, todo, todo lo que le salga a la selección, eh, ellos ganan experiencias, se foguean los muchachos, eh, eh, hay un mejor acoplamiento, y esto es parte del trabajo que se está haciendo de cara, pues, ya lo decíamos, al partido, eh, que se espera más o menos así, una presentación como la de hoy, eh, con un estadio súper lleno, porque eso, eso es lo que se espera. Bueno, vamos a ver, pues, todavía le falta el compromiso frente al equipo del herediano, es un partido ya más, más serio, porque el herediano son de los equipos que siempre están en los primeros lugares del torneo de Costa Rica, pues, ahí donde se van a ver también, me imagino el profe, va a ver ahí cómo se comportan con, con equipos ya más, más de calidad, pues, desde los primeros lugares, al último lugar, pero bueno, vamos a ver, nos manda Penta Campeones, Rancho Santana, goleó San Marcos, cinco por cero en la segunda división, dice, a la madre, cinco a cero, gracias, Penta, un abrazo también para vos, Penta. Sí, cariño, mucho cariño para Penta Campeones, ahí que anda a full trabajo con todo esa, él cubre la papi, cubre las infantiles, cubre la primera división, cubre la liga extranjera, muchas felicidades, bastante trabajo, y pues, el San Marcos, que venía de, de ganar su primera victoria, ahora, eh, vuelve, se esperaba que es, se, se formara por la senda de la victoria, pero, eh, no le duró mucho, pues, solamente una victoria, y Rancho Santana lo hizo volver a poner los pies en la tierra ahí, metiéndole cinco goles. Bueno, dice por ahí, Noel Vega, que está en Costa Rica, saludos, el marcador de ese juego tiene muchos codimentos, que no dominan. Así es, así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Codimento? Condimentos, condimentos, condimentos es lo que se le echa a la comida para que tenga un poco de sabor. Ah, ya, ya. Entonces, eh, el condimento de este partido fue de que la selección jugó con una plantilla prácticamente juvenil, ya lo decíamos, el, el equipo, eh, viene peleando descenso. Entonces, eh, es un marcador engañoso, creo que a eso se refiere. Gracias por estar en sintonía. Bueno, pues, muchas gracias a Noelito, que tenía rato de no entrar aquí a Balónica, te lo agradezco, Noel. Siempre me gusta que la gente que sabe de fútbol, eh, eh, siempre esté pendiente, que opine, porque así nosotros aprendemos también, Claudia. Yo no me la sé toda, y me falta todavía, ¿me entiendes? Y cada día uno va aprendiendo. Guadalupe jugó anoche versus Herediano, terminó a las nueve, no jugaron titulares del Guadalupe, y va en el último en la liga. Ahí está, para que vean que aquí no estamos diciendo ninguna mentira, no jugaron titulares. Creo que más que todo, a, al equipo de Guadalupe, lo que le interesó fue el, eh, ver el desempeño de sus jugadores, eh, y que más que hacerlo con la selección de Nicaragua, que también necesita de fogueo, eh, eh, digo yo, tal vez estaban también viendo al, al portero, un portero que, o sea, si le metieron siete, pues, yo creo que no va a llegar a ser titular. A lo mejor a ver la juvenil también, Claudiña. Ajá. Digo yo, pues, digo yo, a lo mejor, pues, porque es demasiado goles. Eh, nos manda Pente en la liga de viejas gruelas nicaragüenses dirigidas por Harry Cruz, San Marcos tres, Búfalos tres, Managua, los caciques ganaron cuatro a dos a la catorce de septiembre. Ok. Dice por ahí, saludos, me gusta verlos a ambos, Claudiña, me gusta verla por ahí, bueno, aquí la vamos a tener, compa. Así que sea el orgullo de Diriamba. El orgullo, yo creo que la la primer cronista mujer de Diriamba, no sé si ha habido otra, fíjate. Me parece, me parece. Y esto. Hay que averiguar eso, porque la primera cronista mujer de Diriamba, de Carazo, no sé si han habido más para allá. De la escuela de Balónica. De Diriamba, y que la tengo yo por aquí, porque de repente se me la roban, cuando ya ella se desarrolle más, entonces a todo el mundo la va a querer. O sea, nadie la miraba, que la miraba era yo. Pero ahora que ya la mira todo el mundo, entonces se me van a querer llevar. Pero bueno, esa decisión de Claudiña, que ella ya con todos sus conocimientos desarrollados, vaya a donde esté mejor. Noel Vega, ojalá ser herediano, dice por ahí, si meta al equipo completo. Sería bonito, sería bonito ver ese encuentro, como les decía, un encuentro más serio, porque ahí sí tendríamos la capacidad de ver, bueno, ni de ver, porque no está siendo transmitido los partidos, pero sí, un marcador más parejo, creo que un equipo que dé más trabajo para la selección, que eso es lo que se quiere, porque de qué sirve que la selección venga con con siete, cinco, diez goles a favor, pero la verdad que él se tiene que foguear con equipos de superior calidad que la misma selección. Ahí está don Pascual ya reportándose. Gracias, Pacualito, ya saludamos a al macho, saludamos a Payo, al furgón. Hasta la foto pusieron. Hasta la foto pusimos, mamá, ahí, dice Walter Ferretti, tres San José Oriental, cero, siempre en la Papi, máster, ok, aquí siempre ustedes ponen, nosotros lo vamos a decir aquí, porque esta es la casa del fútbol, lo que ustedes me pongan a mí, yo lo voy a poner en las semifinales de la día, primer máster, nicaragüense dirigida, eso ya lo pusimos, ¿verdad? Ah, los hermanos Morinas perdió una ante los indígenas de Matagalpa, y Notepec goleó tres, una al Estelí, estos son semifinales de ida, ok, ok, muy bien, voy a presentarles por ahí también, quiero salir de de esta parte, porque para entrar ya directamente a la liga de primera división, liga de ascenso, que la tenemos por ahí también, quiero ponerle la victoria del equipo de el América de tercera división, el equipo del América viene con una, viene, ¿sabes como quién? Como el equipo de Matagalpa que venía ganando, 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 y y ahora pues la víctima fue Santo Domingo, final del partido dice América cuatro, Santo Domingo tres, así que un saludo pues para la gente del América que anda el profesor Florencio Leyva, otra victoria más para este equipo que ha venido pues ganando sus últimos partidos, lleva más o menos alrededor como de treinta y seis goles como en cinco partidos. Wow. Sí, está en una máquina goleadora tremenda que tiene el equipo del América de tercera división nacional, así que ahí está pues quería yo ponerla a esta esta imagen de los muchachos de la América que siguen ganando por ahí. Vamos a poner a doña Marta, a Néstor, dice que ganó el equipo de la América cinco a uno a Cebaco, goleada. Doña Marta Julia, hola, saludan atentamente Pascual, sí, a los saludamos por ahí a Pascual. Eh, de saludos machitos de Rigoberto Mena y a Rafael Tijerino. Bueno, eh, me está llamando el macho Aguilar, lo que pasa es que no puedo atender a la hora del programa porque estamos ocupando el teléfono. No puedo atenderte machito ahorita porque estoy ocupando el teléfono. Así que después del programa. Nos vamos a ir Claudiña a lo que se refiere, a ver si que nos, que más nos queda por ahí, la liga de ascenso. La liga de ascenso, profe, de que vamos a hablar ahora, bueno, se jugó la décima jornada, pero eso fue eh ya parte eh jueves y viernes, pero lo más calientito que tenemos ahorita son los resultados de la liga de ascenso. Y por supuesto las entrevistas que usted hizo. Ah, tengo esas entrevistas ahí también con con el equipo de la América, San Judas no quiso, San Judas, eh, San Judas está de capa caída, la vez pasada que perdieron contra el equipo del Masaya, estaban con el moco tendido, y ahora con esta derrota, es que es que es horrible, vieras vos Claudiña, ver, solo me reflejé al equipo de Matagalpa cuando le le detuvieron a Racha, que estaban frustrados completamente. El equipo de Matagalpa, yo estuve ahí en el en el Dogao, eh, no con adentro, sino que afuera ellos, eh, no, no quisieron dar entrevistas, yo les dije, pero ustedes tienen que dar entrevistas en las buenas y en las malas. Entonces, el profe me dio y y el colombiano, como siempre los extranjeros, dando la cara también, y son profesionales, y y así le está pasando al equipo del San Judas, pues agarré del América, agarré del equipo del Junior de Managua, y de el y el Mazachapa, por ahí vamos a ver si las ponemos después de 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 los resultados, vamos a ponerlos por ahí ya para que lo puedan ver ustedes, los resultados, cómo salieron los equipos en la liga de ascenso, tú me lo compartió la Claudiña Logo el día de hoy, te mira bien Claudiña, no me avisás. Ahí está, en el grupo A, tenemos al FC Esteli, quien eh sacó un empate ante eh Real Madrid, este marcador marcador quedó en uno por uno. Eh goles al. Ajá, sí, sí, Claudiña del tele. Goles al minuto veinte y al minuto dieciséis. Minuto dieciocho, estaba ganando Somoto, una por cero, Roger Trujillo. Pero no le duró mucho. No le duró mucho. No le duró mucho al equipo de el FC Esteli, así que. Se repartieron puntos en este en este encuentro. Real Somotillo que viene que no cree en nadie, una victoria más. Real Somotillo que creo que es Atlético Somotillo, perdón, que es de eh de los favoritos. Eh viene a paso perfecto, no conoce aún ya en el cierre de la primera vuelta, no conoce lo que es eh una derrota, lo único que tiene es un empate, le ganó cuatro goles por uno a los del sauce. Qué tremendo marcador, es el el marcador más más abultado, porque los demás eh no son tres, sí, sí, son tres. Eh y. Los otros llegaron hasta tres. Sí. Y el FC Gutiérrez eh se conformó con un gol para ganarle al deportivo Las Sabanas. Así que. Así que. Es difícil el equipo de La Sabana. Este es el que va siguiendo al equipo del Atlético Somotillo y va detrás, va detrás, y el FC Gutiérrez en casa, en la verano, en la en el Inmau, ahí pues ganó el equipo del FC Gutiérrez, es difícil este equipo de La Sabana poderle ganar. Nos vamos pues al grupo, al grupo Bécano. Así es, aquí el A de América que recibía al San Judas quedó tres goles por dos eh con doblete de Steven. Cubides. Cubides Cubides al cincuenta y ocho al sesenta y siete y pues el el gol de Salomón Palacios eh hacen el marcador de tres goles por dos. El gol no fue Salomón Palacios, yo estuve en ese partido, fue del cubano David Rojas. David Rojas, yo lo entrevisté al cubano también, fue un bonito gol que metió el cubano, yo lo entrevisté, no fue Salomón, Salomón no pudo anotar, fíjate, y Salomón es uno de los grandes goleadores que tiene ese equipo, pero no se ha soltado, está como amarrado, fíjate, no ha podido Salomón, sin embargo le pusieron ahí lo de lo de la liga, el gol a Salomón Palacios. Y tremendo partido porque el A de América empezó perdiendo, porque el que abrió marcador fue el San Judas al minuto once y después marcaron al setenta y siete. En la otra llave, FC, Águilas de León, recibiendo a Bravos de Primavera, perdió, perdieron un gol por dos, y pues creo que se quedaron cortos, se quedaron cortos los muchachos aquí. Bravos de Primavera ganó goles por un autogol de Eduardo García, por parte del equipo del FC de León, Claudiña, y después Jerry Ruiz anotaba el segundo tanto para el equipo Bravo, el gol de Águilas fue el Jonathan Betán, al minuto cincuenta y dos, así que comenzó ganando el equipo del Águilas de León, y cómo es la vida, ¿verdad? Después de un error, su defensa central, Eduardo García, mete un autogol, ahí se le cayó el todo el una bajada de moral tremenda, y aprovechó también el equipo Bravo de Primavera, que a pesar de venir de tan largo, Claudiña, llegaron hasta la veranera en León, y ahí ganaron dos goles por uno, ese campo que es muy difícil. Así es, bueno, les bastó con uno a su cuenta, y el autogol, pues los ayudó por ahí, y en un partido de ida y vuelta, qué partido más emocionante ese, mire solamente el segundo tiempo, pero no, 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 no dejaban, no dejaban que el marcador se fuera arriba, no, no dejaban, bueno, fue tremendo este partido, tres goles por trece de Junior a la Orgánica Mazachapa. Tremendo partido. Sí, hombre, un partido, el equipo orgánica Mazachapa presionó al equipo del Junior de Managua, presionó el Junior, ordenado atrás, ordenado atrás, trató de evitar que le metieran una gole, porque estos muchachos del Mazachapa, créemelo, Claudiña, tienen una resistencia y una velocidad por las bandas, tremendo, pero qué es lo que pasa de que el Junior de Managua también tiene lo suyo, a pesar de que se estaba resguardando atrás, ellos tienen como, tienen como practicada un, un contraataque, que siempre le sale, que siempre le sale bien al equipo del Junior de Managua, y ahí donde Kevin Ramírez, el cachorro, le anotó dos goles, iba ganando un a cero del equipo del Junior, pero llegó Javier Dolmos ahí, y le anotó el gol del empate, lo dejaron solo a Dolmos, luego Ricardo Mendieta, que jugaba en el equipo del Deportivo Cotal, y ahora está con su equipo de Mazachapa, y ahí Ricardo de cabeza le metió el dos por una, ay mamita linda, viera que, que horrible eso, no le, el equipo del Junior le costó hacer los goles, y Mazachapa peleó, 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 y, y anotó, luego Osler Mendoza empató el partido, un centro de cabeza, lo dejaron solo, pegó arriba en el travesaño, y pegó abajo, y el árbitro se quedó así, yo creía que no lo iba a pitar, pero la bola entró, dos a dos el marcador, volando se ven que a los dos equipos, después llega Harold Bermúdez, y en el 85, te imaginas, difícil, se miraba el equipo de Mazachapa, para meterle el, el, el empate, sin embargo, Kevin Ramírez, un balón en contragolpe, que es lo que yo te decía, porque Mazachapa atacaba con todo, y el Junior defendiéndose, y tratando de hacer el contragolpe, parece que el profesor Tayron Acevedo ya tiene practicado eso, se meten atrás, y de repente salen, y pum, le echaron el balón para Kevin Ramírez, y Ramírez, el cachorro, pues anotaba el gol del empate al minuto, noventa y uno, que es día, al noventa y uno. Tremendo, ya cuando Mazachapa se, eh, sabora, saboreaba la victoria, eh, vino el Junior y dijo, no, eh, ahora, eh, estamos aquí, la vamos a pelear, y te vamos a arrancar un punto, así que quedaron empatados a tres goles, creo que este es el partido donde más goles, eh, se metieron con seis. En el marcador. Bueno, así está, ¿verdad? Entonces, esos fueron los resultados de la liga de ascenso. Vamos a ver ahora a quién nos pone el profe, eh, de, de los entrevistados. Sí, voy a saludar primero a Erling Márquez, a Erling, también cronista deportivo, nada más que ha retirado, porque don Rufino Meneses siempre andaba en las narraciones, y daban a Erling también, pero de repente ya Erling agarró su carrera donde se graduó, en lo que se graduó, y se fue a trabajar, y se retiró, pero nos está saludando, y quiere que saludemos a doña Fanny López, me imagino que es su señora. Así que un saludo, pues, Erling, a doña Fanny López, ¿verdad? Que están en sintonía del programa, gracias por estar en sintonía, Erling, gracias, y lo que yo te digo, solo gente del fútbol nos mira, y eso es lo que me alegra, pues, de esto. Bien, vamos a buscarte, Claudiña, las entrevistas que hicimos, en el primer partido que estuvimos en el equipo del América, frente al equipo de los bambinos, como te digo, los bambinos, Claudiña, están de capa caídas, tienen un equipazo tremendo, pero no pueden anotar goles, les está costando anotar goles, difícilmente les puede ayudar eso, fallan muchos goles. Vamos a poner primero, tenemos aquí a Steven Cubillos, es colombiano, Steven anotó goles por parte del equipo del América, él se ha convertido, Claudiña, en el goleador del América. Realmente solo veo los resultados a veces. Cubides, tres goles, Cubides, dos goles. Él, aunque el equipo pierda, Claudiña, él está metido entre los goleadores, él no pierde la oportunidad de poder meter gol, que es lo que tienen que hacer los extranjeros, Claudiña, y es lo que yo siempre digo, los extranjeros tienen que buscar cómo desarrollarse. Aquí está. Una entrevista patrocinada por la agencia de servicio de una sal 21, la banda del nuevo milenio. Felicidades, pues, cuide. Bueno, muchas gracias, gracias a Dios. La concentración del equipo, se nos vino un balde de agua fría, con eso no a cero, pero tuvimos la tranquilidad y trabajamos como equipo, entramos en el segundo tiempo a remontar el partido y, bueno, se nos dieron las cosas. Primero que todo, gracias a Dios y, pues, gracias a todos los compañeros que, desde el que recuebe la pelota hasta los que marcamos los goles hoy, que estuvimos conectados y se nos dio el triunfo este año. Lo importante de eso es que notaron los goles, porque en otros partidos juegan de esta misma intensidad y no se dan los goles, pero siempre ya te has convertido en el goleador del equipo, ya la vez pasada metiste tres, ahora metes dos y le ayudas, pues, para eso te trajeron aquí. Bueno, gracias a Dios se están dando las cosas con la marcha goleadora y, y bueno, esperamos dar más cada día. Se están concretando los goles y eso es lo que queremos, mejorar cada partido que viene. Lo que te van a ver en Colombia, ¿qué más de eso? Yo soy de Chiriguanas, ¿sabes? Lo que te van a ver allá toda tu gente, porque esta va a llegar hasta donde ellos, ¿qué me le decía a esa gente? Que siempre están esperando noticias tuyas. Bueno, un saludo muy especial, gracias por el apoyo y en el corazón nos llevo siempre. Gracias, Cuide. Ahí está Cuide, pues, señoras y señores, este, un gran jugador, este chavalo, muy bueno, lo que pasa también de que igual falla como todos los jugadores, pero siempre está él anotando los goles en el momento más oportuno. Vamos a poner al cubano, viene de las Tunas, la mamá de este chavalo estudió donde yo estudié ahí en Santiago de Cuba, en el Fajardo, me dice, mi mamá estudió en el Fajardo. Ajá, le digo yo, sí, ahí estudió mi mamá, me dice, en el Fajardo, ¿y qué andas haciendo desde las Tunas hasta aquí? Las Tunas quedan a la mitad de Cuba, casi, lejos eso de La Habana, a las Tunas son como ocho, nueve horas, diez horas, doce horas, largo, largo, y el hombre vino, está hasta Managua, Nicaragua, pues, señores, ahí, con, vamos a buscar la otra entrevista, entonces, pero siempre me gusta, me gusta hablar, pues, de esta gente que anda, la anda buscando, Claudiña, siempre, siempre, mira que a este muchacho de, de Jalapa, ¿cómo es que se llama el de Jalapa, Claudiña? Michael Reyes. El cubano. Michael Reyes, ya lo llamaron a la selección otra vez para, para la Copa de Naciones. Eso, eso es lo importante de que los jugadores, por lo menos que están jugando aquí, son convocados, y eso es lo importante, pues, para, para estas personas que, que realmente, pues, se necesitan cogear fuera de su país, y, y que sean convocados por su selección nacional. Bien, vamos a, ya tenemos por ahí a David Rojas, el cubano, que fue el que anotó el gol, ¿verdad? No fue, no fue Salomón Palacios, fue David Rojas, y aquí lo tenemos, pues, para todos los televidentes de Balón Nica TV, donde solamente habla un vol, Nicaragüenza. O sea, vamos a ver, este, no, 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 hombre. Ahí está ya en pantalla. Ahí está en pantalla. Ahí está. Segundo tiempo que ustedes estaban. Bien, David Rojas, también del equipo del Sanjuda, desde las tunas, no es jugando, que andas haciendo hasta aquí, desde las tunas hasta en Managua, hermano. El día de hoy, un gol que le da captura al equipo de América, entrevista a parte del nivel de toda la república. ...sos propios y validades de ser estudiante, con los estudiantes de Nicaragua, tan solo 300 por lado. Entran en un segundo tiempo, ¿qué les dijo el primer segundo tiempo? Que ustedes estaban perdiendo el partido, después entraron como que les pusieron una batería. Sí, primeramente, muchas felicidades a la directiva del equipo por darme esta oportunidad de participar con este equipo de América y darme la oportunidad de jugar con ellos y el integrador, como siempre, nos da la palabra para salir adelante, que tanto lo hemos querido lograr, y así no se nos daba los resultados, pero primero, tuvimos la fe de seguir adelante, para seguir funcionando, con front, años. Es que se mire un equipo que siempre está así, pero no se dotan los goles, pero hoy sí salieron. Sí, sí, hoy tuvimos con la mente positiva, y salir a darlo todo, porque necesitábamos nuestra victoria para salir de la zona. zona de ascenso, para seguir adelante. Bueno, lo que te va a dar en la tuna, a toda tu familia, que está siempre pendiente de ti también, porque está fuera de casa y la gente está pendiente. ¿Qué merecía toda esa gente de tu barrio? También a todos los chicos que están allá siempre esperando noticias tuyas. Sí, un saludo para la gente de la provincia, les mando un saludo, y gracias al apoyo que me dan siempre, seguir adelante. Muchas bendiciones para ustedes, los quiero. Bueno, ahí está pues el cubano. Claudiña, parte de las entrevistas que realizamos pues, el día de ayer, allá en el estadio nacional de fútbol de la UNAM, Managua. Bien, Claudiña, nos vamos a ir entonces a lo que se refiere Liga Primera, a nuestra Liga, partidos que se jugaron jueves y viernes, adelantando los partidos porque se venía ya la gira de la selección nacional, y los partidos pues se tenían que realizar rápido, jueves y viernes, y tenemos pues los resultados, ya nos mandó todos los resultados, Liga Primera, para que nosotros los pongamos, tenemos también los goles que nos manda también Liga Primera, para que nosotros se los pongamos, después de los resultados vamos a tratar de ponérselos también por aquí, así que nos vamos pues para que desmenucen todos los resultados, Claudiña. Así es, ahí tenemos los dos partidos de la noche de jueves, Real está recibiendo al Cóndor, el ART, que no pudo hacer nada en las manos del Real Estelí, menos jugando en la independencia, los rojiblancos hicieron valer su localía y metieron tres goles por uno, quedó este marcador, y en el mismo horario, la misma noche, Cacique Adrián Hén recibía a los indígenas de Matagalpa, que se conformaron con un dos goles por uno, bastante cómodo, pero los matagalpinos no se conformaban con el marcador a cero y la buscaron los indígenas hasta que les salió por ahí el gol y pues no pudieron hacer nada más, aquí quedó dos goles por uno. El día viernes se jugaron tres partidos, acá el Sport de Cebaco recibía a Juventus en el estadio municipal de Matagalpa, el partido con bastantes goles, un partido de ida y vuelta del Juventus queriendo sacar por lo menos el empate, pero los de Cebaco se fueron arriba cuatro goles por tres y en el en el siguiente partido, la siguiente llave, los leones azules del Managua recibieron a los guerreros de Ocotal en el nacional, aquí los de los leones azules con doblete de Brian Calabresi, se le fueron arriba tres goles por uno a los guerreros que no pudieron hacer nada, bueno, más que meter solamente un gol, no pudieron hacer nada más y en el último partido se cerraba la jornada, Walter Ferretti recibía a Unan Managua, Ferretti que viene cerrando ya esa mala racha de cinco partidos disputados perdidos en contra y pues la Unan Managua que jugó bien con gol de Robinson da Silva, bueno, fue el gol que anotó la Unan, pero no le bastó, no le bastó y se fueron arriba pues los de Walter Ferretti y así cerrando esta décima jornada, cerrando la primera vuelta de este torneo, así que estos fueron los resultados de esta jornada número diez que se jugó jueves y viernes. Dice Erling Márquez que saludos a doña Fanny, pero doña Fanny es mi mamá, ok, pues, un saludo para doña Fanny y su mamá de Erling Manuel Márquez. Este es de San Marcos, esto es de de la entrada, ¿cómo te puedo decir la dirección de esto? Casi saliendo del estadio de San Marcos, como un kilómetro buscando las cuatro esquinas, por ahí a mano derecha tienen una finca ahí, se llama Los Marqueses, no sé si has visto por ahí Los Marqueses, y ahí son ellos de esa finca Los Marqueses, tuve el gusto de estar yo en la finca de Los Marqueses que me hubo justo Rufino Meneses cuando narraba yo con él, él nos llevaba ahí a ver cafecito, rosquillita, allá en la casa de Los Marqueses. Dice el pentacampeón de que Steven Kubi, Kubi jugaba con el equipo del San Marcos y era el goleador del equipo. Es muy bueno, Steven, es muy bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir, Claudiña, con los goles de Liga Primera, de los goles que nos mandó Liga Primera para que se lo presentáramos a ustedes también, y aquí nos vamos a disfrutar, pues, todos los goles que se hicieron en la jornada número diez de Liga Primera para todos ustedes aquí en Mónica, con el Bobby Fajardo y la Claudiña Lobo. Bienvenido a De Primera los goles, se disputó la jornada diez y hoy te presentaremos un resumen completo. El tres del norte recibió a los puenterizos de la RT Jalapa en el Independencia. Los estelianos superaron a los del cóndor con un marcador de tres goles por uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, el cacique dirián-gen recibió en diriamba a los indígenas de Matagalpa, donde los indígenas de Matagalpa, donde los Diriambinos ganaron por la mínima y asegurando así el liderato en la tabla. El estadio municipal de Matagalpa fue escenario de un partido con muchos goles. Los cebolleros se impusieron cuatro goles por tres ante los juventinos que por más que intentaron no pudieron sacar el resultado. ¡Gracias! En la capital, los leones azules rugieron ante los guerreros de las Segovias. Con un doblete de Brian Calabrese, los capitalinos se impusieron tres goles por uno ante los segovianos. ¡Gracias! En un duelo de capitalinos, la academia del Walter Ferretti se impuso por la mínima diferencia de dos goles por uno ante los universitarios de la UNAM Managua. El gol de la jornada es protagonizada por una jugada colectiva. Jason Mosquera deja en el camino a Brenes, donde luego asiste a Arley Bonilla, quien la prendió de primera. La pifia de la jornada la protagoniza Yubey Kerarana, quien con un mal despeje al centro, deja la pelota servida para que Agenor Baez marcara el primer gol del Managua. Después de la jornada diez, los caciques del Dirianjen continúan siendo líderes. Ahí está la tabla de de posiciones del del clausura, Claudiña. Así es, ya lo decía la presentadora, después de estos tres puntos para Dirianjen aquí en su estadio, ellos siguen siendo líderes con veinticuatro puntos. El primer lugar, en segundo tenemos a Real Esteli, con diferencia de tres goles, tiene veintiuno. Esto a pesar de venir sumando también de a tres, están a tres puntos del primer lugar. Managua FC, que está con veinte, en tercero. Ahí está. Con veinte. En cuarto lugar tenemos a Matagalpa, con dieciséis a cuatro puntos, nada más de el tercer lugar. Tenemos a Matagalpa en quinto al Sport de Cebaco, con catorce, diferencia de dos puntos. Sexto, Ocotal, con doce. Septo, séptimo, perdón, tenemos a Walter Ferretti, que ya después de esta victoria sumó de a trece y ya subió al séptimo lugar, está con once. En octavo tenemos a los de Unán Managua, con ocho. Juventus, que está posicionado de la novena posición, también con ocho, y pues el ART de Jalapa, que está con ocho. También con ocho. Y un menos diez. Es el equipo que más partidos perdidos tiene, entonces por eso es que está en esta posición, a pesar de que los últimos tres lugares están con ocho puntos, creo que la diferencia de partidos perdidos es lo que está ahí haciendo la diferencia. Bueno, esa es la tabla de la tabla de posición, pero en el clausura. Del clausura, así es, por ahí tenemos a a los goleadores hasta la jornada número diez, y Brian Calabresi con el doblete que le anotó este fin de semana lo hace líder al argentino. Está con seis. Sí, ya. Patrick Calabresi. Sí, eso es que llegó tarde, eso es que llegó tarde. Este no pierde las oportunidades, es un cazador buscando goles. Un cazador buscando goles y ya fíjate, bueno, ya por lo menos Galíaz no está metido ya entre los goleadores. Está a a uno de Brian, está empatado con Torrelli y con Douglas Cae, y Carlos Torres tiene cuatro, entonces ya se metió el MVP, que nos representa siempre en la tabla de goleadores. Y no sé si ande en la selección él, no sabe. No lo llamaron. No, 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 está acá, acá está. Bueno, entonces son los goleadores después del torneo, así que felicidad después a Brian Calabresi que ha que haya recuperado su 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 nivel. Sí, su y lo que él siempre anda en todos lados buscando cómo ser goleador goleador de de donde vaya, siempre le está metiendo los goles. Vamos a ver, dice Néstor, que su pronóstico estuvieron más o menos, dice Néstor. Vamos a ver, Watson, dice, saludos y nuestro goleador extranjero, que ya va dándose a respetar y nos representa por lo que es Luis Manuel Galeano, conocido como Romario. Bueno, ahí está, pues, perdió Juventus, me fuera gustado que ganara la UNAM Managua, a mí también, fíjate, a mí también necesitan punto el equipo UNAM Managua y cada vez que pierde Néstor, es una palada para la para cerrar la tumba del equipo del UNAM Managua. Creo que el UNAM puede tener chance a respirar debido a los problemas extracancha que está teniendo Juventus hoy, el periodista deportivo Néstor y Mora hacía público la carencia económica que están teniendo el equipo de Juventus, esto está afectando grandemente a los jugadores del equipo debido a la falta de el salario de ellos, no están podiendo, no están haciendo, no van a hacer presencia dentro de los entrenamientos porque no les da, no les da para movilizarse, entonces, si no entrenan, creo que van a tener un bajo rendimiento y pues esto ya sabemos cuál puede ser el resultado. Pues este imagínate, si ya no van a entrenar tampoco van a ir a jugar. Es crítico, es crítico y no es de ahorita que se viene hablando de la situación económica de Juventus, de hecho, se habló de que iban a accesar el futsal, los muchachos, la directiva y todo el cuerpo técnico que maneja el futsal se movió, buscaron sus patrocinadores y dijo, pues Juventus futsal sigue, no así, la femenina, esto por salvar al equipo mayor masculino, pero los problemas siguen, los problemas siguen y creo que esto viene a la debacle porque no es de ahorita, esto viene, son problemas que vienen arrastrando desde la temporada anterior, entonces creo que por ahí Unan, aprovechando este mal momento, puede meterse y pues ojalá que que Juventus resuelva sus problemas económicos y también se meta porque entre Unan y Juventus hay una lucha ahí por puntos, ambos equipos están necesitados por sumar. Bueno, vamos a ver pues cómo le va a ir al equipo del Juventus, espero de que fíjate de que casualmente el día de ayer me estaba diciendo un directivo del equipo de los juniors, estos muchachos tienen todo, todo tienen, todo. me hace que el equipo del Juventus anda trastrabillando, que no tiene nada y me dice, no sé qué hacemos, no sé qué podemos hacer, porque no sé si están cómodos pero no ganamos y todos tienen el pago no le falta Es un equipo que está formado para ser campeón, pero no se les da No se les da y ahora el equipo del Juventus es al revés la cosa, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de Injusta? Este y realmente pues un pesar para mí dice Watson, profe Galeano ha sido un goleador de nuestro país, sí, sí, Nato desde que lo conozco siempre ha sido goleador Emi Brote, Hayton, dice ok, un saludo para Hayton también dice que ¿Cómo quedó Nicaragua? ¿En qué? ¿En fútbol o en béisbol, Hayton? Aquí a la gusto lo de fútbol nicaragüense, profe, quedó siete goles por cero, la selección azul y blanco Ah, bueno pero es que los dos jugaron hoy así que Nicaragua pues siete a cero ganó el día de Ol, dice mira lo que dice Watson, qué ridículo la selección a jugar con equipo no con otra selección tan bajo hemos caído en los fogueos esas son las críticas que se van a ver, Claudiña pero son equipos que se ofrecen los otros equipos no quieren ¿verdad? porque están en torneos entonces no van a no van a a jugar, es difícil no sé Ledellano por qué aceptó pues pero yo como técnico de un equipo que está jugando el torneo yo no juego no juego porque eh estoy peleando la liga y voy a meter a mis jugadores a a jugar otro partido extra, es difícil entonces si en fútbol siete a cero quedó el marcador Hayton así que saludos pues para Hayton Gutiérrez que se había perdido también Hayton de repente entra este señor es de Diriamba también era todos los dirambinos mira siempre están aquí en sintonía de nuestro programa Hayton estuvo en el partido aquel del pleito hasta hasta una canción hizo no sé si la pusimos a cada pusimos Hayton fue hizo la canción esa del del Búfalo contra contra el Conarca ¿Cómo ven al Real Madrid? Bueno fíjate que el Real Madrid este últimamente como que ha bajado el gas ha bajado el gas le ha quitado la hegemonía al equipo estético Somotillo porque en el torneo pasado Somoto mirando ganándole a todo mundo y ahora eh gana pierde 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 gana y ahí va ahí va ¿Me entiendes? Le falta un poquito más de fin en lo que hicieron el año pasado en el torneo pasado le falta para mí pues pues a Somotillo y y las sabanas son los que han agarrado el primer lugar del grupo donde está el equipo de Real Madrid de Somoto pero es un equipo bueno uno no se puede confiar y más cuando juegan allá en el en el estadio eh de de Somoto muy peligroso así de ganó Nicaragua 7 a 0 dice por acá también la selección general de fútbol de Nicaragua este por ahí miré a la Tanita Pérez que estaba en la otra en la otra línea saludo a la Tanita Pérez gracias gran programa hicieron estos chavalos el día de hoy la Tania y Marcio que son los encargados de Balón Nicarradio muy buen programa hicieron el día de hoy de calidad como dice por ahí Hayton saludo a la barra saludo a la peña nos dice por ahí este Watson así que saludo siempre la a la a la barra fiel a la barra que no está solamente está es la única que se hace presente en todo el torneo ganen o pierdan fíjate ganen o pierdan doloroso pues cuando les hacen atrastada a los directivos o los entrenadores que pierdan los partidos por los carnés porque metieron a uno más que meten es increíble pero ahí van sobreviviendo muchas gracias y no es de la barra que solamente se hacen presente en la grada sino que se hacen presente también monetariamente recordemos la vez pasada que multaron al equipo por las mantas que habían puesto la barra y la barra vino bueno nosotros somos los culpables nosotros pagamos entonces ese es el el apoyo que necesitan todos los equipos así es no sé qué nos hace falta Claudiña nos hace falta algo yo creo que ahí estamos ahí estamos todos los que teníamos que decir el día de hoy todos los resultados selección nacional eh el América de Florencio eh liga de ascenso liga primera la tabla de posiciones que la miramos ahí el día miércoles hay hay partidos de de liga de ascenso aquí en Managua en lo que sé yo va a jugar el equipo del del Junior contra el América aquí no sé a qué hora es si a las cinco de la tarde voy a ir si es temprano no voy eh el equipo de el equipo de el los tiburones de Mazachapa van para la ciudad de León de los que me sé ¿verdad? así que vamos a ver pues cómo le va a estos equipos con esto estamos llegando pues al final de nuestro programa gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Balón Nica con el Boy Fajardo y la Claudiña Logo ¿verdad? este vamos a ver fíjate que no sé en la un donde juega Somoto fíjate es que la la liga saca un día antes a donde van a jugar entonces no no tenemos acceso nosotros a la a la al 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 calendario al calendario que antes antes que las niñas uno iba a la federación y le daban el calendario pero ahora como todo es por línea todo es por internet entonces ahora vos vas a la federación que dice no buscarlo en la página de la de la federación buscarlo pero buscar en la página de la federación no sale eso no que hasta el día un día antes que se va a jugar así que gracias pues a Multitrán y compañía limitada más de treinta y dos años treinta y tres años transportando el futuro de Nicaragua a agencia de servicios aduaneros siglo veintiuno a SAS veintiuno la aduanera del nuevo milenio también a taller de mecánica cebedo cincuenta y tres años de experiencia especialista en la reconstrucción de embragues y risco de cloche lo llevan desbaratados y salen como nuevos a Nicaragua a Truc Par somos diferente piensa diferente los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales a la casa del empastado fotocopias y variedades el estudiante con los empastados más baratos de Nicaragua tan solo trescientos cordobúsquenos dentro de las instalaciones del UNAM Managua los muchachos de Sublimarro jóvenes emprendedores al servicio de la población sublimamos camisetas gorras termos mascarillas llaveros búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram llame al teléfono ochenta y nueve setenta y tres ochenta y tres ahí lo van a atender para que usted haga los pedidos que usted quiera Claudiña Logo desde la cuna del fútbol oye que bonito quedó el reloj que bonito quedó el reloj de Diriamba lo volvieron a lo volvieron a dejar bonito el reloj de Diriamba así que los Diriambinos que están fuera cuando vayan a Diriamba de noche van a ver que lindo se mira que bonito que bonito que bonito dice Heiton Gutiérrez Claudiña tu nombre es brasilero el seudónimo mi nombre es Claudia pero si es brasilero Claudiña claro si vive en la capital del fútbol aquí en Nicaragua el Brasil pequeño que es Nicaragua que es Diriamba así es verdad dice le gusta como que el reloj de la capital del mundo es lo que estábamos diciendo cruzar del cielo así es ya saben solo compartan 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 la transmisión y se los vamos a agradecer mucho mucho y así poder llegar a más gente buenas noches buenas noches muchachos gracias gracias